Un adolescente de 24 años en presencia de su sobrino recibió un disparo en el pecho, se cae a una zanja y lo terminan de rematar con otros disparos restantes. Esto pasó en la localidad bonaerense Alejandro Korn y familiares de la víctima aseguran que los dos acusados lo confundieron con otra persona y están reclamando justicia desesperados. Gabriel Marcelo Espinoza era este joven de 24 años, padre de un bebé de un año y medio y estaba en la puerta de la casa de su primo junto a su hijito más grande. Situada en el cruce de las calles Roma y Pinta del citado distrito del partido de San Vicente al sur de Gran Buenos Aires. Mientras el nena y el primo de la víctima gritaban desesperados pidiendo auxilio, los acusados aprovecharon para escapar a la carrera. Gabriel fue trasladado de inmediato al hospital de Guernica situado en la calle Juan Bautista Alverde en el 57 donde falleció momentos después de llegar pese a los esfuerzos del personal de emergencia que lo asistieron. Vamos a escuchar lo que dice el hermano al respecto. Las pruebas están todas, es más, los policías mismos dijeron que de parte de ellos estaba todo hecho, que necesitaban el ok de la fiscalía para poder hacer el allanamiento. ¿Quién lo mataron? Unos vecinos de la casa de mi primo, dos sujetos son. ¿Por qué ustedes dicen que lo mataron equivocadamente, buscaban a tu primo? Porque sí, mi hermano hace menos de un mes que estaba viviendo acá y con esa gente nunca se cruzó, nunca tuvo un problema, nada. Es más, ni los conocía mi hermano esa gente. Y ellos a él tampoco, nunca le debía nada, no hay razón de por qué. ¿Hay testigos? Sí, tenemos testigos clave que presenció la muerte de mi hermano, que él estuvo ahí. ¿Él declaró, identificó a los asesinos? Él declaró, identificó a los asesinos. ¿Los conoce? Los conoce, están ahí cerca de la casa de él. Son gente del barrio. Gente del barrio, gente del barrio son. ¿Todavía la justicia no detuvo a nadie? No, desde el lunes de las nueve de la noche que murió mi hermano, a las doce empezaron con la investigación y fue mi primo a dar su testimonio, siendo clave, porque él estaba a menos de un metro, lo tenía a distancia al asesino. Menos de un metro tenían de distancia, el que le disparó a mi hermano. Y no les alcanzó para esa la justicia, no sé qué más querían. Le dijimos dónde vivían, él escribió la ropa que tenían puesta, que tenían una gorrita, todos, dijimos los detalles, los dijimos todos. Y así todo no les alcanzó. Lo mataron, según cree la familia, yo estoy con Gustavo, el hermano, por error decíamos, ¿creen que estaban buscando a una persona distinta y lo mataron a tu hermano? La persona que estaban buscando sería mi otro primo. Y supuesto que iban a matar. ¿Por qué lo querían matar? Y a mi primo porque siempre tuvo problemas con esta gente, siempre yo tuve un conflicto. Y la bronca que yo había entre mi primo con esa gente ya era, viene hace un par de fechas atrás, ¿ya viste? Claro. Y un amigo de mi primo, al cual iban a matar, hace poco fue a pedirle trabajo a esta gente. Esta gente se entera de que mi primo era este pibe, amigo de mi primo, y lo fueron a buscar al pibe, que le fue a pedir trabajo a ellos, y lo fueron a buscar y le tiraron a él también, le tiraron las patas porque le fue a pedir trabajo siendo amigo de mi primo. O sea, por todos los detalles que vos estás contando, no cabe duda de que los tienen identificados, que saben quiénes son, que había problemas con la familia desde hace un tiempo. Dimos todos los datos clave. Mi primo tiene 28 años, el testigo clave que tenemos. Él estaba al lado de mi hermano cuando lo matan. Se lo mataron adelante de él como un perro, un animal. ¿No estaba solamente el chiquito de 10 años, tu sobrino? No estaba solamente, no, como dicen, el chiquito de 10 años. La pobre criatura también presenció la muerte de mi hermano, pero estaba el papá de esa criatura, que viene a ser mi primo, Néstor. Que él fue el que estuvo, que los vio, los vio cuando llegaron, los vio cuando se fueron, los vio cuando salieron corriendo para la casa de ellos, que se dirigieron a la casa de ellos, que es a las tres cuadras de donde vive mi primo Néstor. Y es más, hay vecinos que también vieron cuando se fueron, que se dirigieron todos para la casa de ellos. ¿Cómo pasó el lunes si no hay detenidos, no hay nada? No, hasta ahora no tenemos detenidos. Nosotros, es más, al otro día ellos seguían ahí como si nada, y ya las pruebas estaban todas, porque de la parte de la brigada me dijeron que ellos, de parte de ellos ya estaba todo hecho. Que me decían que vaya y que yo pida la, que insista la orden de allanamiento. ¿Por qué todavía no se hizo? Porque estaban todas las pruebas suficientes. ¿No lo ejecutan de cuatro disparos? Cuatro disparos le pegaron, sí. Sin mediar palabras, lo vieron y le dispararon. No me dijeron, bajate la moto, ni bajó de la moto, que lo bajan ahí nomás. Él cae con una nueve milímetros, le tiraron. Cuando él cae, el tipo hace un paso más, se acerca así y le da tres tiros más. La otra persona, cuando mi primo quiere saltar, a intervenir en eso, la otra persona que estaba con el muchacho, saca otra pistola y empieza a tirar tiros al aire. ¿Despuestos a cualquier cosa? O sea, no pudo socorrer a mi hermano porque estaba el hijo de él también. Él se tira a agarrar al hijo. Se cruza ahí entre esa gente. Y esa gente se iba para atrás como tirando tiros a matar, a quemar ropa, parecía. No sé. Gracias. Bueno, una historia dramática. 24 años tenía Marcelo. Ustedes lo escuchaban. Estaba en una moto cuando aparecen estas dos personas. Este dato que él estaba dando es muy importante porque la primera información hablaba de que Marcelo estaba con un nene de 10 años. Y eso es cierto. Estaba con un nene de 10 años, pero estaba además con otro adulto que es testigo de todo esto. Tiene 28 años. Han aportado los nombres, la casa, esta historia de amenazas desde hace muchísimo tiempo. Pero sin embargo, hasta el momento no hay allanamientos. Quien está interviniendo es la UFI número 2 descentralizada del presidente Perón. Hay que ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, pero tengan en cuenta esto. El homicidio ocurrió el lunes y ayer a la noche, jueves a la noche, los familiares estuvieron aquí en este lugar reclamando que la justicia se mueva, que active y que detenga a estas personas.